Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Supermarket Simulator Lo tengo todo preparadito, me he preparado el episodio, creo que estupendamente, de puta madre Creo que os está molando como me estoy preparando los episodios, lo que voy enseñando en los episodios y todo Creo que os mola y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias porque está teniendo bastantes reproducciones Está teniendo sus likes, pero si dejáis los likes, si os gusta de verdad el contenido, si lo veis No es ningún trabajo dejar un like y a mí me llega más feedback, dejar un comentario También hace que el canal ayude, que YouTube siga recomendando lo que vienen siendo los vídeos Y sigamos creciendo en este canal pequeñito nuestro, ¿vale? Antes que nada, deciros que ahora mismo aquí arribita o hará unos segundos Habrá aparecido el episodio anterior, por si lo queréis ver, por si no lo queréis perder ninguno Y no sé en qué número de episodios estamos, pero ya somos nivel 28, ¿vale? Fuera de cámara he estado farmeando dinero, el único que hago no aumento nada, solo farmeamos Entonces, como veis, la distribución sigue siendo la misma, los empleados siguen siendo los mismos Todo igual Y hoy vamos a hacer algo un poquito... Oye, no están trabajando, pero esto no está repuesto, ¿sabes? Siempre me gusta tener la tienda repuesta cuando vamos a empezar un vídeo Para que la veáis lo bonita que está y lo bien que queda con todos los productos puestos Que aquí, por ejemplo, hay fallos, pero bueno, esta máquina pues no lo hace todo perfecto Están ahí parados sin hacer nada y hay cosas por reponer, pero bueno, no pasa nada Se irá mejorando seguramente con las actualizaciones Dicho esto, vamos a lo que estamos para este vídeo, que ya lo dije en el anterior seguramente Y queremos comprar tanto, aumentar lo que viene siendo el supermercado Una expansión más de supermercado Y la licencia, esto sí que sí, lo vamos a comprar ya Y lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a ponerlo ya Mira, compramos Tenemos todas esas cositas Queso, café, agua... Cositas que no sé si van a ser de nevera Vamos a mirarlo Para comprar o más neveras O comprar... O comprar un mueble, ¿vale? No lo sé Esto tiene que estar lo último Y lo que necesitamos son Esto va en nevera Estante Hay café nuevo Agua Agua embotellada Si ya tenemos agua embotellada, ¿no? ¿Esto qué es? Un segundo ¿Y este agua embotellada qué es? ¿Es diferente? Bueno, no lo sé Parece ser que sí, ¿no? Porque si le doy agua Ahora hay dos Vale, uno con la etiqueta azul Y otro con la etiqueta blanca Nosotros tenemos la de etiqueta blanca ahora mismo Ok, vale Pues nada, por saberlo, ¿vale? Vale, pues tenemos diferente agua Tenemos otra vez huevos Macarrones Que parece arroz La verdad Azúcar moreno Otro tipo de azúcar Y té verde Tú ¡Guau! Vale Pues yo creo que lo vamos a ordenar bastante fácil ¿Vale? Aquí se van a quedar los té Y aquí se van a quedar los... Los cafés ¿Vale? Pero antes que nada Vamos a comprar muebles ¿No? Porque Todo va de mueble Todo menos el queso Que tenemos nevera suficiente Ah, el agua también va en la nevera Tenemos nevera... Tenemos espacios suficientes en la nevera que tenemos Porque han añadido tres cositas Y nosotros tenemos Pues tres huecos como mínimo ¿Sabéis? Así que tenemos de sobra Yo creo que sí que tenemos de sobra Y si no siempre podemos quitar una mantequilla Y dejar otra cosita más ¿Vale? Lo que más se venda El agua Sí es verdad que me gustaría tenerla todo junta Pero no va a ser posible Porque esa ya está allí Bueno, no pasa nada que esté ahí No va a estar muy lejos Pero sí que me hace falta comprar un estante Para lo que viene siendo El café El café y el té van ahí En los dos estantes Esto Y ahora azúcar Macarrones Azúcar y macarrones Azúcar y macarrones ¿Dónde lo podemos poner? La pasta está aquí Me gustaría poner los macarrones por aquí La leche esta No sé si cambiarla Azúcar y macarrones El azúcar lo tenemos todo aquí Pues Ahí tenemos el arroz Azúcar y macarrones Es que no sé dónde ponerlo Porque aquí no voy a poder poner otra estantería Podríamos hacer esto A ver Porque A ver Si lo dejo aquí ¿Están igual? ¿De lejos? No Eso lo tenemos muy encerrado ¿Sabéis? No me gustaría que estuviese tan encerrado eso Ahí estamos Que puede haber un poco de espacio De espacio Incluso la podemos traer un poquito más para acá Y que haya un poquito más de espacio Ahí estamos Vale Lo podemos poner así Y poner un estante aquí Que no me molaría La verdad No me molaría para nada Para nada es para nada No sé La leche tampoco me encaja aquí ¿Sabéis? Vale Pues lo único que podemos hacer Si no Vale Vamos a comprar las cosillas Y vemos Con cuánto dinero me quedo ¿Vale? Según con qué dinero me quede Pues vamos haciendo Vamos a comprar El café Vamos a comprar El azúcar moreno Este Agua Eso Vale A ver Con qué dinero me quedo Y según con qué dinero Pues ahora vamos ordenando Más ¿Vale? O compramos La expansión Si me quedo con A lo mejor hay que jugar un día más Para poder comprar la expansión Pero bueno No sé si he comprado el café El azúcar Ahora lo pondremos Un segundo Que es que no sé muy bien Dónde la vamos a poner Ni el azúcar Ni Ni los macarrones Este es el café El café es el que yo quiero El café Vale Pues ahí va a estar El té por ejemplo Y ponemos el café aquí Café Ahí Eh espera Necesito esto Que si no después no lo voy a poder cambiar Vale Y todo esto Pues de café Y esto Por aquí Vamos a quitar esto rápido Porque si no Vienen la gente esta Y nos lo reponen Mira ahí van ¿Viste? Esperemos que no lo ponga Café Vale Hay que Hay que estar listo Porque si no Esta gente llega Y te lo reponen rápido ¿Sabes? Eh vale Ahora el té El té no lo he comprado ¿No? Bueno Pues ponemos el agua El agua va ahí abajo Como aquella agua Porque está igual Vale Ya tenemos una caja Para el almacén Guay Y Arroz Agua Y queso Queso también lo he comprado Venga Pues el queso Bueno Pues este viene bastante bien aquí Debemos de comprar otro Vale Eh Me hace falta El té El té no lo he comprado Té me hace falta dos Queso me hace falta otro Huevo me hace falta dos Y Compramos Venga va Pues estos productos son carísimos ¿Eh? Pero carísimos Esperemos que den Su Nunca mejor dicho Su Su rendimiento rápido Los huevos debería de ordenarlos Todo en una de estas Pero bueno Ahora mismo se van a quedar así O sea Estos son de docenas Vale Más queso Ahora tengo que comprar más Para dejar en el almacén Y que esta gente vaya reponiéndolo Si no Vale Todo esto por aquí El té También lo vamos a poner El té Y vamos a probar si caben esas cajas aquí Que creo que no Pero como no hace falta moverlas Menos mal que hemos movido el café Y no hemos movido El té Hemos hecho bastante Bastante bien en hacer eso Perfecto Con una caja se llena De puta madre Vale Y ahora me falta El dilema El dilema es El La cosa del arroz Y la pasta El arroz La pasta Y el azúcar Ese es mi dilema Podríamos poner El café Y esto Más para acá En esta Mover Este que tiene los cereales Lo podríamos poner aquí Es que me hace falta Hueco aquí Bueno Compro otra estantería Y lo ponemos ahí Sabes Y abrimos Y ya veremos Cuando compremos la expansión Pues ya podemos Mirarlo mejor Sabéis Porque ahora mismo Es que con el espacio Que tenemos Lo que tenemos que hacer Y ya está No pasa nada Da igual que no esté Totalmente ordenado Pero más o menos Lo tenemos localizado ¿Vale? Y ahora hay que poner Todos los precios Esperemos que den Bastante buenos beneficios Porque si no No lo puedo poner No lo puedo poner Un segundo Que he cerrado Demasiado esto Este Para acá Vale Y ahora Y ahora se debería De poner Ahí está Más para atrás Por favor Ahí Vale Pues así quedaría Vale Vamos a meterle Esto que es El azúcar Buah Pero va a quedar Aquí Yo creo que sí Va a quedar bastante espacio Para poner muchas Y esto ¿No? Y los macarrones Que van a ir aquí 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 Vamos a tener Bastante Yo creo que Que va a estar Bastante bien Vale Más T Que esto ya es Para guardar Para guardar Adiós Para guardar En el culo ¿Sabes? Me lo voy a guardar Vale Necesitamos un rack También Esto va todo improvisado ¿Vale? No lo tenía pensado Entonces Me voy a comprar un rack Y meto las nuevas cajas Ahí y ya está Cada nueva licencia Un rack Y así pues ya Lo vamos teniendo ordenado ¿Sabes? Por licencia Estaría Estaría bien ordenarlo El almacén no hace falta Que tenga mucho hueco Porque solo es para meterme yo Así que me da Un poco igual Desde aquí Lo puedo ir metiendo Así que me da lo mismo Vale ¿Y qué me falta aquí? Más pasta Más macarrones Y poner los precios Y ahora ya Compramos nosotros las cajas Y las vamos ordenando allí ¿Vale? El agua Por aquí El té Por aquí Y ya está ¿Vale? Así que Vamos a Ponerle los precios Antes de nada Vamos a ponerle los precios Esto por aquí también Perfecto Y ahora que esto Nos devuelva todo el dinero Que nos ha costado No podemos comprar Ahora mismo la licencia Pero le ponemos los precios Y abrimos Hostia Son caros Es que son bastante caros 7 7,50 La voy a meter ¿Eh? Adopted un 7,50 6 6,70 Cafés El café este Uff 12,50 No creo que compre Mucho tampoco Vale De ahí Ya lo hemos ordenado todo Y ahora me falta todo esto Vale Hostia El queso este Chaval Para comprarlo está 4,60 6,90 Buen beneficio Vamos a tener aquí Y 3 3,30 Vale Yo creo que ya están Todos los productos Con precios ¿No? Los voy a volver a mirar El té Menos mal Menos mal Menos mal 7,90 Creo que le voy a meter 7,90 7,80 7,80 7,80 Está bien Vale Pues Ahora ya sé que sí Están todos los precios ¿No? Está el café El azúcar Los macarrones El té Y todo lo de la nevera Vale Perfecto Pues abrimos la Bueno Voy a comprar las cajas Y las pongo aquí Me hace falta Producto Que eso Me hace falta Un par de ellos De café De agua ya tenemos Pero bueno Compramos de este De este Huevos también Y el té Ahí estamos Y vamos a abrir ¿Vale? Porque si no No vamos a tener dinero Así que venga Ponemos té por aquí Agua por aquí Joder He cogido La que teníamos La he cogido dos veces Vale Azúcar Ahí tenéis Venga A trabajar Más azúcar Más azúcar Más azúcar Macarrones Huevos arriba Hostia Estos huevos Tienen caja grande Menos más que no he comprado Menos más que no he comprado muchos Solo se pueden meter dos cajas Y eso El almacén Lo tengo bastante bien ordenado La verdad Creo que Que voy bastante bien Bueno Bien ordenado Bien ordenado Porque estoy acostumbrado A verlo todo el rato Entonces Por eso digo que está bien ordenado No es que tenga un orden Especial Pero Como estoy acostumbrado Ya a verlo Pues ¿Dónde he puesto yo el queso? Arriba Como estoy acostumbrado Ya a ver A todos los productos En el mismo sitio Pues yo ya Como que ya me sé Donde Donde está cada cosa ¿Sabes? Entonces Venga Vamos a pedir Tartas de esas Que no tenemos Y A ver si me puedo comprar La expansión Sería El objetivo de este vídeo Ahora mismo ¿Vale? Comprarnos la expansión Sería lo suyo Voy a comprar Más macarrones Macarrones Más Azúcar No Té tampoco Y agua Vamos a comprar Un par de agua Agua de esta Y ya está Compramos Reponemos Y vamos viendo Lo que va haciendo falta ¿Vale? Titi 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 Vale Más Mangarrones Por aquí Vale La Tarta Esta Que me quedaban Ocho Nada más Le ponemos Un par De cajas He comprado Tres cajas Está bien Decidme Vosotros ¿Cómo vais? ¿Seguís jugando? ¿No seguís jugando? Porque ya ha pasado Como un poco El boom ¿No? Del juego Pero bueno Ya sabéis que yo siempre voy un poco Con retraso Pero Está bien Está bien A mí me gusta Además lo juego tranquilito No me hace falta Estar jugándolo Siempre a tope ¿Sabéis? No me hace falta exprimir un juego En una semana que Que haya salido No No es mi objetivo ¿Sabéis? Yo prefiero jugarlo Más tranquilito Jugarlo a mi ritmo Disfrutarlo Que es lo que yo hago Yo disfruto Y Y me echo mis ratitos Y Y está bien ¿Sabéis? Café Vamos a comprar Un par de ellos Esto es carísimo Tío El azúcar Me hace falta más Azúcar Cada vez tenemos más azúcar ¿Eh? Hay tres tipos de azúcar Tío Azúcar Una Venga Pillamos esto Y a ver si Eso En un par de días Con la nueva licencia Se supone que empiezas a ganar más dinero Porque hay más productos Son más caros Y se suele ganar Un poquito más de dinero Así que a ver si es verdad Ya hemos repuesto Lo que viene siendo Todos los productos Ya los tenemos Controlados por aquí El pollo Que me hace falta El pollo Se vende muchísimo En un futuro Quedré un rack entero De pollo Un rack entero De patatas Porque es que Las cosas estas Que son grandes Patatas Me hace falta ya Vale Y ahora pues eso Yo voy mirando aquí Veo lo que Falta de las cajas Ya lo dije en el episodio anterior Como juego Más o menos Y cuando veo que no falta ninguna Pues me voy adentro A la tienda Y lo miro un rato ¿Sabes? Leche También Repongo un poquito Yo Mientras que a lo mejor Si no tengo nada Que comprar Pues eso He visto unos mods Muy Muy chulos La verdad Muy chulos Para el juego Lo que pasa Es que dicen Que puede ser Que afecte a la partida O algo de eso Entonces No me mola Decidme si Le habéis probado Algunos Los mods Porque Son interesantes Muy interesantes La verdad Esto por aquí Y hace falta más patatas No Ahora mismo no He visto mods En plan de De que el ordenador Lo puedo llevar Yo voy por la tienda Y lo abro Lo abro como una tablet ¿Sabes? Como en la vida real En realidad La gente Llevan en sus tablets Y van pidiendo Van haciendo el pedido Desde la tablet No tienen que ir A un ordenador Escribirlo allí Ir corriendo A mirar otra vez ¿Sabéis? Entonces Estaría guay Que lo implementara A lo mejor Lo implementa Por si solo Lo que viene siendo El creador Pero La verdad Es que es Super super buena idea Y la verdad Es que me mola Me mola la idea Vale Pues Necesitaríamos Nada Que esta gente Vayan reponiendo Yo creo que ya mismo Podré pillar un reponedor más ¿No? Si no me confundo Eh Gestión Estamos grabando ¿No? Eh Contratar No Todavía no Todavía no Hace falta Tres estanterías más Más nivel 29 Vamos a tener Nivel 29 Antes Eh Y esto Pago completo Nivel Requerido Nivel 30 Y nivel 50 Para otro cajero ¿Vale? Pero bueno Ahora mismo Eso no No me importa mucho Yo lo que quiero Es esto Nuestro objetivo Es comprar Ahora mismo Eso ¿Vale? Que Que es complicado Porque es que son 4400 Y solo Creo que me van a dar Un hueco como este Aquí O Ojalá me lo de entero Pero no me lo van a dar De entero Casi seguro Estoy casi Casi seguro Que no me lo van a dar Entero Así que Nada Compras Teníamos algo Por comprar Leche Me hace falta De esta Y que más Algún hueco Así muy grande Aceite Deberíamos de comprar Del caro Voy a ir reponiendo huevos Que he visto Que he visto Que hacen falta Aquí Y le echamos una manilla A lo que vienen siendo Los reponedores Y ya está Vale Es que Solo comprar leche Como que no Tenemos la tienda Bien repuesta Patata Y limpieza Patatas No sé por qué se escribe Cuando dejo de Cuando salgo de aquí Y empiezo a hacer así No sé después Porque Porque está escrito aquí La W La A Todo Para moverme ¿Sabes? El limpieza Ya no me da tiempo A pedirlo de todas formas Pero Lo vamos escribiendo Y lo vamos dejando Por ahí puesto Patatas otra vez Esto de las patatas Es todo el día Es todo el día Pedí patata Pollo Es todo el rato Porque como solo tengo Bueno de patatas Tengo tres huecos Pero de pollo Solo tengo dos Y Eso Es un poco rollo Porque son cajas muy grandes Ocupan mucho Pero Traen muy poco producto Aceites Podríamos pedir Algo de aceite No me hace falta Ahora mismo Pero podemos pedir Un par de ellas De cada Por no hacer el pedido Muy chico Porque te cobran Gastos de envío Claramente Y Pasta de esta No he pedido ¿No? Pues me hace falta Una pasta Que he gastado yo Y Yo creo que ya está El almacén Ahora mismo No lo quiero Hacer más grande Porque no me hace falta La verdad Tengo todavía hueco Aquí para un par de rack Podría poner rack Aquí en medio Y esto Echarlo un poquito Más para acá Ahora mismo Esto Si que no me No es una cosa Que me corra Mucha bulla Lo del almacén Me corre más bulla Pues eso La tienda Hacerla más grande Y hacerla un poquito Más espaciosa Más espaciosa Más espaciosa Eh ¿Por qué cojo la leche? ¿Sei tonto? Puede ser que sea tonto ¿No? El agua El otro agua ¿Dónde la teníamos? Vale Está más o menos pegada Ha sido totalmente Sin querer Lo del agua Pero bueno Hace falta leche Vamos a echarle una manilla Y lo dejamos Repuesto Más o menos Y así pues Nos quedamos ahí Mirándonos las caras ¿Sabes? Leche de esa Me hace falta Porque acabo de gastar ¿Habéis visto Todo lo que se ha escrito? Hostia Eh No sé por qué La verdad No sé por qué pasa eso Hay veces que sí Y hay veces que no 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 lo entiendo muy bien Eh Huevos Tenemos todo completo Sí A ver ¿Se ha vendido cositas De los nuevos productos? ¿O qué? Hostia El queso este Está a tope Vamos a cogerlo de aquí Vale El quesito ese Estaba a tope Ya sabéis que yo aprovecho Eh Bueno es que no he subido El episodio anterior Para que me dejéis los comentarios Pero pregunté En el episodio anterior Que si yo paso de día Y están cobrando Se me Se me pone el dinero Automáticamente O pierdo ese cliente Sabéis Entre comillas Perderlo Si me lo podéis poner Por los comentarios Os lo agradecería muchísimo Mira todo lo que se está escribiendo aquí No sé por qué Pero bueno Que eso hace falta pedir Ah bueno No puedo pedir nada más Vale Y esta gente están reponiendo Pero Ya podemos pasar de día Uff Hemos Ah no ¿Cuánto hemos generado? 2.600 Pero claro Es que hemos gastado muchísimo El costo de mejora Solo ha sido 2.500 Más 3.000 De abastecimiento Pues eso Pero tenemos otra vez 5.400 y pico Eh La sal La sal Ha bajado ¿Cuánto ha bajado? Nada Está perfecta Ha bajado unos céntimos Nada Está perfecta Eso lo dejamos así Claramente Compramos todo esto Hace falta papel Me hace falta papel Y mientras esperamos Y reponen ello Pues Tendríamos para Para pillar eso ¿Eh? Ya Vamos a esperar Que repongan si eso Si veréis O le O le damos ya Y podemos ir Pero vaya La tienda la tenemos Totalmente Eh Al completo Prácticamente Vaya Si queda algo Es poca cosa Está Solo viendo Como está el almacén Más o menos Te haces una idea De De como está la tienda Si el almacén Está lleno La tienda está llena Así que Vamos a tope Vale Dejamos tiempo un poquito Porque es que si no Es verdad que Se le acumula demasiado El trabajo Y hay veces que Se quedan sin producto Eh Porque no le da tiempo A reponerlo Ellos van muy lentito Reponiendo Y Y la gente viene Y compra rápido Vale Leche me haría falta Leche De esta me hace falta Dos Dos Y algo más Que así Que yo no vea El refresco este Vamos a darle Refresco De este Café El barato Si Porque este es barato No A ver Que beneficios tenemos Nosotros compramos El café Cuanto cuesta Nunca me he puesto A mirar A ver Vale 51 No Vale 51 Con 52 Y el precio Por unidad Son 6 O sea Con vender 10 Claro Vendemos 8 Coño Si el beneficio Te lo pone allí El café Por ejemplo Este Nos dan 4.50 Por cada Por cada De eso Porque nosotros Lo vendemos A 10 Coste medio 5 5.64 Precio Es este Y el precio De mercado Es este Vale Pues Está bastante bien Lo vendemos Caro ¿Eh? Es que nosotros Las cosas de calidad Hay que venderlas Caras La verdad Lo vendemos Bastante Bastante Caro Esto tiene que ser dicho Vale Pues yo ya creo Que podemos hacer Lo que íbamos a hacer ¿Dónde estaba la? Ah No hacía falta No pasa nada La leche Sí Otro de leche ¿Has visto lo que me han hecho? ¿No? Me han puesto Un Han cogido una caja Esta estaba empezada Han cogido otra Que estaba entera La han puesto aquí Y ahora tengo Dos cajas abajo Empezadas Un rollo ¿En serio me ponen El pollo aquí? ¿Por qué? Porque le he quitado El hueco ¿No? Ah Mira Esto es un bug Y Me molesta muchísimo Este bug Tío No puedo dejar Esta caja En ningún lado No puedo Es un bug De De mierda La verdad Es un bug De mierda Tío Ah Tengo un pollo Ahí Hasta que no siga Hacer pollo Pues no puedo Hacer nada ¿Sabéis? Pero ya está No No hay problema No hay problema Eh Zumo Me hace falta De este Y yo ya creo Que estará La tienda Repuesta ¿No? Macarrones Creo que ya le habrá dado tiempo A reponer a esta gente ¿O qué? ¿Cómo está la tienda? Vale Está bastante bien Sí Tenemos bastantes productos Hostia Aquí no hemos puesto nada ¿Eh? ¿Qué podríamos poner allí? Para 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 dividirlo totalmente Podemos poner Algún producto Así en solitario Que se venda mucho Pero ¿Qué producto Se vende mucho? Así en solitario Las harinas Podríamos poner Hostia El pan Podría venir aquí Y las harinas Tenerla Más abierta Podríamos hacerlo O Dejar ese hueco Y en cuanto Y en cuanto Que me dan Un producto Pues tenemos Otra vez hueco ¿Sabéis? A ver si no No vamos a tener Nunca hueco Vale Compramos esto Los macarrones El azúcar El zumo este Vale Me haría falta Cereales de eso Espagueti No es que ahora Tardan bastante En reponer La tienda Espagueti Yogur Mirad la harina Tío Hay dos cajas Y tienen tres unidades Entre las dos cajas Es una vergüenza Una vergüenza Harina Harina esta ¿No? Sí La harina esta El azúcar este Que no la han repuesto Yo creo que se han ido ya Y no han repuesto Ni el azúcar Ni nada Vale Un segundo A ver ¿Han repuesto el azúcar? Ok Ah sí Ostras Qué rabios son ¿No? Han trabajado bien Han trabajado bien Solo me molesta El bug ese De De que cojo una caja Y como La hayas cogido del rack No lo puedes dejar en el suelo Lo tienes que volver a dejar En el rack No pasa en todas las cajas Pero Joder Molesta Un poquete ¿Sabes? Un poquito poquete Molesta Vale Esta gente ya han terminado de trabajar Así que ya Sí que me puedo poner yo A trabajar Vale Pues ponemos esto por aquí Lo dejamos ya Esto hecho Atún Más de lo mismo Pero bueno Vale Pues vamos a comprar esto Uff Nos vamos a quedar peladísimos Nos vamos a arriesgar un montón Comprando ahora mismo esto La licencia esta Más riesgo Un montonazo Me quedo con 200 Es que No me quedo con dinero Deberíamos de De abrir la tienda Debería abrir la tienda ya Y jugar un día más Y ahora ya Sí que sí Darle caña Entonces Un pequeño corte Pasa un día más Y lo hacemos ¿Vale? Es que Es muy arriesgado Y me voy a poder quedar Totalmente tieso Y en ruina Pidiendo un préstamo Me veo La verdad Y no tengo ganas yo De pedir préstamos Así que jugamos un día más Y ahora Ahora nos vemos Ok Hemos jugado un día más Y hemos sacado un beneficio de 1000 O sea Ahora ya tenemos un Un poquito más de juego La elegía ha subido La tarta y la pasta La elegía La tarta y la pasta 5 70 La tarta y la pasta Tarta esta Sí La primera 5 Y la pasta ¿Qué pasta? Lo más garrón No ha sido ¿No? Pasta se refiere a esto ¿No? Supongo que es eso ¿No? Más pasta No tenemos Vale Pues Dicho esto Vamos a comprar El Voy a comprar Todos estos productos Que ya lo tenía Quitamos esto Gestión Y Compramos Una nueva expansión Yo Es un 4x4 Va a ser un huequecito más 1600 Esto ¿Habéis visto? No iba a ser No iba a ser Todo lo que yo quería Pero bueno No pasa absolutamente nada Tenemos un hueco más ¿Sabéis? Así que Listo No problemo No problemo por ello Vale Esto lo ponemos Por aquí Esto se acaba Bastante desesperado Pero bueno Ahora mismo Nos da un poco igual Esto se pone por aquí Y esto Y ya está Eso por ahí Y ya tenemos Pues Una expansión más ¿Sabéis? Nivel 28 Tenemos la tienda Ya así Aquí podemos Hacer algún Que otro pasillito Sí, sí, sí En plan Podemos poner Congelador Y ahora aquí También Podemos poner Algún que otro Congelador Por aquí Y Yo creo que Bastante Bastante bien La verdad Si queréis Podemos abrir Y jugar un día más Vamos a jugar un día más Ya estoy por aquí Si no el vídeo Se va a hacer Un poquito corto Ponemos patatas El papel higiénico Ya he arreglado El desastre Que me habían hecho aquí Así que Ya está Que hay veces Que te cambian Hasta la etiqueta Los tíos Yogures Me los Los pongo por ahí arriba El queso Que tampoco hay El nuevo queso ¿Te parece Queso cheddar? Y muy bien La verdad Ponerme por ahí Por los comentarios Si habéis pillado El juego Si lo estáis jugando Si no Lejía tenemos que pedir Ya urgente Porque no hay nada De lejía Y esto que era Harina Pues eso Ponerme vosotros En los comentarios Que niveles soy Y todo eso A ver Para ver Como vais Vosotros también ¿Lo veis? Y A lo mejor Algunos de vosotros Ya han llegado Al nivel 99 Yo quiero Farmearmelo entero Jugar el juego Al completo Pero No creo que Hagamos serie Hasta que yo llegue Al nivel 99 Porque Entonces No puedo Jamás cuco Puede haber 200 episodios Si todos los episodios Tienen Tienen apoyo O mola Y todo eso Yo Hasta el final Hasta el final Incluso Alguna vez Podremos hacer Algún directo Si queréis Y Si me lo ponéis Por ahí Por los comentarios Algún directito También Oye ¿He abierto la tienda? Si no Vale Que digo No se escucha Que están cobrando Ni nada Digo A ver si Solo estoy perdiendo dinero Y no Y no estoy generando nada Sal También me haría falta Vamos a pillar un par De estos de sal La harina esa Bueno Vamos a ver lo que pasa El té Debería de pillarlo Té negro Un par de cajitas Y Un poco más ¿No? A ver ¿Cómo va? Todo esto Bastante bien Papel Papel higiénico Podría pillar uno Las tartas Uf La marrón Está Está vendiéndose bien Tarta Y encima ha subido de precio Vamos a pedir Tres cajas de estas 300 Cuando compras algo Bastante grande Te cuesta recuperar Pero bueno Ya todos los días Empiezas a sacar Un poco de beneficio Tener en cuenta Que todos estos productos Los estoy comprando Y ahora mismo No me está dando el beneficio ¿Vale? Entonces Yo si un día No compro producto Al tener la tienda El almacén Así de lleno Creo que no pasaría Absolutamente nada Lo podría vender Y no Sin comprar ningún producto Y todo el beneficio Sería para mí Que a lo mejor Son dos mil y pico Casi tres mil ¿Sabéis? Que hacemos ahora de caja Hacemos dos mil seiscientos ¿No? Dos mil quinientos Más o menos Entonces dos mil Quinientos y tres mil Hacemos de caja Llegará el momento Pues cada vez Iremos haciendo Un poquito más ¿Sabéis? Si hay más productos Más 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 dinero Patatas Urgente Me hacen falta Tres Hay veces que tengo Que comprar productos Así en urgente Porque es que veo Que no No quedan Y a lo mejor Dentro tampoco queda Así que quedaba patatas Se las han llevado Para reponer Así que esto Lo podemos dejar Por aquí ¿Veis? Si no ponéis las cajas En el rack No pasa nada Porque no No se buguea El limpiador Me haría falta Dos cajitas Que a lo mejor Es que se las ha llevado A reponer No No se las ha llevado A reponer La ha gastado La ha gastado Todo Vale El limpiador Me hacía falta Urgente ahí Para que esta gente Vaya y lo reponga Si hace falta Y más tartas De esta Ahora hemos repuesto Bien de tartas ¿Eh? Ahora hemos puesto Las tartas bien Eh... Atún Atún me hace falta Si o si Atún Compramos uno Harina de esta También Me haría falta Venga Harina Me haría falta Perfecto Pasta También me hace falta Uy La pasta esta Ha sido lo que ha bajado Pero vaya Está perfecto No lo voy a bajar yo más Porque Espagueti Porque veo que Hay un estante Entero vacío Me voy a pillar uno Porque si o si Va a hacer falta Ya sea ya O ahora Un poquito más tarde Pero ahora falta Si o si Eh... De los nuevos productos Bien No se están vendiendo mucho Porque veo Porque veo que no se vende mucho Pero Bueno No lo reponemos mucho Eh... Vale Encendemos la luz Bueno Esto era para reponer Directamente Y Ahora la teníamos aquí En la mano Pues la reponemos nosotros Y listo Encendemos Y... Ya está Pues mirad Mirad que bien se ha quedado todo Eh... La verdad que Bastante bastante contento Joder Hacía falta todo Eh... La harina Está repuesta o qué No Estoy haciendo esto Porque Por hacer algo Diferente ¿Sabéis? Esto es pasta La harina va allí Aquí Vale Pues tengo que pillar más pasta Porque la pasta Se me... Se me ha acabado Atún lo ponemos por ahí Y... Más pasta hemos dicho ¿Verdad? Sí Otro más de pasta Hace falta Me hace falta Uno más de pasta Papel higiénico Me hace falta bastante Papel Tres a lo mejor Por ahí ¿No? Eh... Algo más que me haga falta Pizza María Esparta Y lavavajillas Lavavajillas Pizza Vamos a hacer el último pedido Antes de... De que se acabe El tiempo Vale Pollo Me hace falta también Uy Y compramos Antes que se acabe Pero mirad que beneficio ¿Veis? Eh... Vamos bastante bien Yo creo que Que estamos bastante bien Así que muy 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 contentos Decidme en los comentarios Que queréis ver ¿Vale? Eh... A mí me gustaría probarlo De los mods También tengo otra pregunta Eh... ¿Puedo crear otra partida Sin que se pierda esta? En plan Después Se abre como otra ranura O solo puedo tener una partida Y si doy a nuevo juego Se me borra esta Y empezamos de nuevo Si me lo podéis poner Todo eso por los comentarios Os lo agradecería muchísimo Tengo miedo de probar una partida Porque he visto que podemos probarlo Haciendo una copia de seguridad Y todo eso de la partida Que es fácil Es como en... Es como en Stardew Valley Entonces... Hostias No he comprado... Mierda Ya no tengo para comprar Bueno... Eh... Me hace falta un par de focos Que lo voy a añadir ya Y pasta de esta... Espagueti Cuidado, eh Se vende muy, muy, mucho Habrá que subirle un poquito más de precio, ¿no? A ver si se venden tanto Y lo dicho Pues... Eh... Espero que os esté molando el episodio Vale Está perfecto Joder los espaguetis Chaval Han arrasado, eh Con los espaguetis Entonces por lo que le da Vale Vamos a pillar aquí Eh... Casi, casi Que he dejado el estante Llorando Eh... Esto no lo quiero aquí Lo quiero aquí El azúcar Me voy a llevar de este Que es que Lo reponen muy poco La verdad No sé por qué lo reponen tan poco Teniendo tantísima azúcar como tengo Y... Esto por aquí Vale Más azúcar Ahora tengo que hacer un buen pedido de azúcar de este Y ya está, ¿no? Sí Vale Pues... Azuquita Azuquita Azúcar Pedimos de este Dos Queso de ese me hace falta Venga Eso Me lo voy dejando preparado Eh... No es que lo vaya a comprar ahora Porque ya no puedo Harina roja Pero estaría guapo Lo de los mods, eh Eh... Probar lo de los mods Estaría Muy, muy, muy chulo Y... Y le daría un toque diferente A los juegos ¿Sabéis? Y si implementan el mod El que más Chulo he visto Eh... Ha sido tanto el de la tablet Que tú puedes ir por la tienda Haciendo los pedidos Ese está Ese está muy, muy, muy guapo Y también Otro De que te pone En las etiquetas Eh... Que tanto producto Te queda dentro Y que tienes fuera O sea Que de producto Te queda en total ¿Sabes? Sin tener que venir aquí Ni nada Lo ves En las etiquetas aquí Mientras que estás haciendo el pedido Y te dices Pues dentro tiene No sé cuánto Y fuera pues tiene Pues lo que Te sumen lo que viene siendo Los estantes Esto ¿Vale? Así que lo he dicho Espero que os haya molado Hemos quedado Con un beneficio De Os lo enseño rápidamente Beneficio total En este caso No hemos hecho Porque hemos comprado Esto En la ampliación Pero Nos hemos quedado Con mil y pico Y ahora tenemos De saldo Tres mil y pico ¿Vale? O sea Estamos bastante bien Hemos ganado Casi dos mil En este día Y nada Espero que os haya molado Que os haya gustado Dejadme en los comentarios Si os sigue gustando Como estoy haciendo Los vídeos De De super market A mi me mola mucho Preparármelos Y hacerlo así Porque lo más aburrido Es estar pasando días Y estar haciendo Repetir todo el rato Lo mismo Que es Comprar productos Colocar Comprar productos Colocar Y comprar productos Y colocar Nada más Porque Tenemos los cajeros Y tenemos los reponedores Que ellos lo van haciendo Los demás Entonces Os enseño en los vídeos Cuando ampliamos Compramos cositas nuevas Y Eso es lo divertido Ver los nuevos productos Ponerle nuevos precios Y ampliando Lo que viene siendo El super market Pues siempre Es un poquito Más Más divertido Creo yo ¿Verdad? Es lo más Lo más entretenido Yo creo que esta nivela La podremos poner aquí Y estas Ponerla aquí Creo que también Lo suyo Y Yo creo que queda mejor ¿Verdad? Así Mejor que esa ahí Metida al fondo Que también podría ser Pero no sé Lo dicho Pues dejadme ahí Por los comentarios Cositas Sé que no he subido El episodio anterior Bueno Cuando estéis viendo este Si que lo habré subido Pero nada No he podido leer Ni comentarios Ni nada Y ya sabéis Que cualquier comentario Y todo eso Os agradece un montón Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao